Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Persifera, el día de hoy tenemos una nueva video reacción, así que atentos Bueno mi gente, vamos a reaccionar a este tema que ha salido de 3 de los Avengers con Valentino Lo están apoyando Valentino, la verdad Valentino era de un dúo, ay no me acuerdo, ya me olvidé ya, pero sí me acuerdo, hace un ratito lo acabo de pensar Pero ya, bueno era de un dúo, ahora él para con el team de Nicky Young y toda esa gente Y al parecer es muy, muy chévere Valentino, tiene mucho talento en realidad Así que vamos a escuchar qué tal está este tema que se llama Cosito, vamos a darle una Pero antes de invitarlos como siempre todos a que vayan a escuchar un pedacito de un último tema, mi gente, ahí les va Bueno mi gente, espero que les haya gustado Ya saben sus comentarios, eso debe ser bien recibido, ahora sí vamos con Cosita Dame tu cosita Algo que me ha comenzado y me ha agradado son los sonidos, o sea los strings o los plugs o como quieran llamarle los sonidos al comienzo O sea, suenan agradables No sé por qué me da la impresión, no, no, es que estoy diciendo, obviamente esto todo lo está hablando la industria Lo está invitando a ellos a los Avengers, pero siento que hay parte de composición de Sage por la forma de las rimas y esas cositas No estoy tan seguro, pero si alguien sabe de eso, sí sería bacán que me lo diga No se puede negar que Lenny la subió, Lenny está que rompe, la gente ya está que le da, ya está que lo valora como es Porque Lenny tiene un talentazo, la verdad que se rompe en todos los temas, y acá entró y la subió Creo que también el tempo del comienzo es más lento y cuando entra Lenny, le aumenta la velocidad Dale, dale, ese es de los míos, mi favorito, mi gente, tengo que pararlo porque él es muy duro Tengo que decirle que una de las combinaciones que más me gusta, muy aparte de que Sage entra muy bien en todo Pero de las combinaciones que me gusta es Dale, si Lenny, que duro suena Está bueno, está bueno, me gustó mucho el cambio de lo lento al que le metieron el tempo, está bueno Me gustó que haya dejado, creo que ese es el coro si no me equivoco Si fuera el precoro ahorita vamos a definirlo bien, que esté un poco confuso Pero me gustó mucho el Dalex y Lenny ahí Este es el coro, este es el coro, ya definitivamente es el coro El otro era como que el intro pues, no, pero está saguraco también, me gusta más la otra parte El precoro, pero Este es el set, este es el set, está matando siempre La verdad que me gustan los cambios de embo que están haciendo bastante Las melodías también están buenas, me gustan O sea, es algo actual, no, netamente sin perder la esencia de ellos que es un poco de reggaeton también Tuvimos los dos, no solo lo hice yo Y tengo grabada tu nota de voz Te voy a fingir que tú nunca me di Que duraco, tengo grabada tu nota de voz Espera, espera, eso no tengo, mi sonora está ahí Quería, esa temática está bonita La cama y ya tú me quisiste La vi de una y tú sí que la viviste Yo quiero robarte una vez Hacer cosita para que Valentino está entrando bien, la verdad que sí Se ha preso su flow, pero no te puede negar que Hay bastante talento al cosado Bastante, son los tres más duros para el fade Y quién más falta Y Justin Quiles Pero ellos tres son duracos Esa parte me gusta mucho Como les dije en una reacción antigua que seguro pueden ver El dembow bajo hace que la voz se luzca más Que brille más que duro A mí me gusta entrar en esas partes particularmente como vuelvo y les repito Porque hace que se luzca tu voz Me he dado cuenta y es parte, bueno, es a gusto personal Pero yo creo que le meten bastante estos dembow bajo Que son los dembow sin brillos, sin agudos y sin medios Puro bajo nada más Para que le dé otro salsoncito Porque es como que le da ese salson a la canción No puedo negar que este video tiene harta producción Harta producción Parece Rápidos y Furiosos Están haciéndole una onda así Qué chévera Wow, hay bastante dinero en esta Me gusta el corito Pero les digo que más me gustó el pre-coras Pero bueno, es parte de la canción Y no está mal, no está dura Que tal, cadena, tiene Valentina Por favor, que cadena Valentina, la facturando Dale, dale, pues, dale Que en la noche te apacharon Dale, dale, pues, dale Ya, ya, Lenia Basta, por favor, ya Eres muy duro Que duro, que duro Que te quiero decir A fuego, una vaina loca Siento que en eso sí, Lenny Su chateo estuvo cabrón Pero también Los dos estuvieron duros Pero siento que Lenny Le ganó por un poquito Y normalmente me gusta Como más le mete a Alex Pero son cosas Se cuenta que Lenny Es quien está haciéndole Los adornos a la parte de Valentina O sea, él canta No tiene ganas Entienden Usan los adornos Guapeos Como se le llama Técnicamente Creo que así le dicen Bueno, yo le digo así Le queda cabrón Esa es la parte que le digo Que me gusta bastante Lo hubiese gustado de coro Creo que el otro de pre-coro Pero ya, está En conjunto, está bueno Bueno, mi gente Y el tema llegó al final ¿Qué les puedo decir? Está bueno, está bueno De 1 al 10 Cuando lo pongo hermoso Está bien merecido El video tiene una producción inmensa Eso sí no puedo decir Me gustó bastante el tema O sea, la dinámica La estructura Que le han hecho musicalmente El intro, el pre-core Más me gustó el pre-core Eso sí no lo voy a negar Por eso no le doy 10 Porque hubiese sido ese el corito Pero está bueno, está bueno Yo creo que está durísimo Este tema también se va para arriba Ojalá también que se vaya para arriba Para que Valentino siga subiendo Porque está un poco apagado Y sería bueno pues no Que con los Avengers también suba Y yo creo que ahí Eso lo va a lograr Así que nada mi gente Espero que te haya gustado esa canción Así que deja tu comentario Y tu like Que va a ser bien recibido Cuando lo pones en 1 al 10 Y ya sabes que comentario Que video de reacción quieres que haga Ya estamos manchando baby Bebecita Tú me tienes mal Pensando en ti No te puedo olvidar Si te deja Yo te voy a robar Baby Ahora quieres saber de mí Porque tú ya no eres feliz Nadie te llena como yo Nadie te lo hace como yo Ahora quieres saber de mí